... Bueno, directo, estamos directísimo, las menos cuarto, las siete, quince minutos para las siete. Vamos a continuar. Estoy con dos personas muy cabreas ahora mismo, así que... ...agárrense los machos, a quien le incumba. Bueno, fuera bromas, sí que están cabreados y están aquí para reivindicar algo que creen que no está bien. No voy a decir injusto, pero que creéis que no está bien. Abel Tavales y Jairo Pino, muy buenas. Hola. Los dos estudiantes de diseño del Mateo Inurria. Bueno, ¿qué os pasa? ¿Estáis cabreados? Bastante. Sí, bastante. Bastante, entonces, estáis cabreados. Muchísimo. Es que es para estarlo. ¿Y a quién le echamos la culpa? Hay tantísimos a quien echarle la culpa. Sí, ¿no? Pero bueno, si estamos aquí y estamos por un tema como es la educación, ya podemos saber por dónde van los tiros. Bueno, ¿qué os pasa? Pues a ver, básicamente es que los estudios superiores de diseño se activaron en Andalucía hace dos años, con la coletilla de experimental. ¿Regulados por la ley orgánica en 2006? Entonces, bueno, el caso es que ahora, bueno, en noviembre salió una publicación de la Consejería de Educación en la que le pedían a las escuelas que aportaran una serie de documentación para una baremación, para elegir las escuelas que quedarían definitivamente con estos estudios superiores de diseño. Bien, pues ha salido el jueves pasado, llegó la notificación a... El 23 de abril de 2014 se publica una resolución de la Secretaría General de Educación por la que se establece la relación provisional de las escuelas de arte propuestas para la selección como centros autorizados a impartir como carácter definitivo. Bueno, resúmenlo. Exactamente. El caso es que en esta resolución figura que continuarán con los estudios las escuelas de Almería y Cádiz, dándose también la circunstancia de que ninguna de las dos escuelas imparte la especialidad que se da aquí en Córdoba, que es diseño gráfico. Entonces... Sería un poco, pues, un poco absurdo. Otro paso, otra vez más, dado que esos centros, Almería y Cádiz, en el caso de Almería diseño gráfico y en el caso de Cádiz diseño de producto, ¿puede ser? ¿Diseño de producto? Sí, productos interiores. Actualmente, como no se cursa estudios superiores de los ya mencionados, tendrían que preparar de nuevo o acomodar otros dos años extra de estudios. Ellos no tienen el terreno preparado para nada, o sea, tendrían que empezar otra vez, sería como otro paso atrás. Vamos a intentar transcribirlo para que todo el mundo se entere, como para que el que no estudia que se entere. ¿Cómo podemos explicarlo? Vale, pues, básicamente, la situación es la siguiente. Hay unos estudios superiores, equivalentes a un grado universitario... Que estáis cursando vosotros, ¿no? Que estáis cursando vosotros, ¿no? Que están os cruzando. El de Mateo Inurria, ¿no? Diseñador de gráficos. Vosotros estudiáis diseño gráfico, ¿eh? En un instituto. Es una escuela de arte. Sí, una escuela de arte. ¿Y qué es lo que pasa a partir de aquí? Pues, lo que pasa es que estos estudios, en Córdoba, con esta resolución, los quitarían. Nosotros terminaríamos en el centro, pero, claro, obligan a los profesores a preparar dos años completos de asignatura para algo que luego probablemente no vuelvan a dar. Cosa que es bastante... Entiendo que os quitarían de en medio. A ver, nosotros terminaríamos. Nosotros acabaríamos, pero el que venga detrás... Pero ya no habría más matrícula. Ya no habría más diseño aquí, por ejemplo. Ya no habría más diseño en Córdoba. Correcto, pero ni aquí ni en el resto de Andalucía. Ahora mismo hay diez centros con diferentes especialidades de diseño en todas sus vertientes. Diez centros en toda Andalucía. En toda Andalucía. Uno de ellos está en Córdoba. Sí, correcto. ¿Y a través de esta resolución que van a aplicar o que han aplicado ya? Se supone que es una resolución aún provisional, pero todo apunta a que es definitiva. Vale. ¿Y eso para cuándo lo quieren aplicar? ¿Para el curso que viene? Sería ya ahora en mayo. Eso es la solicitud de plaza. Entonces, este año ya no... El centro no... Perdóname que hablemos de la esquela. Esto es una forma de reivindicar, de protestar, que habéis hecho con ese diseño gráfico, todo se ha dicho. Bueno, ¿vosotros terminaríais la carrera? Nosotros terminaríamos, pero ya no habría... ¿Cuántos años son? Cuatro. Cuatro. Si vas por el segundo, ¿terminarías? Sí. Te respetarían, respetarían. Sí, incluso el que viene de primero. Incluso el que viene, pero los que se apunten ya, los que quieran hacerlo el año que viene, se tienen que ir fuera de la comunidad. Claro. Tendrían que concentrarlos todos, según la especialidad, en Almería y en Cádiz desde todos los puntos de Andalucía. Pero hay un problema añadido, que si acaba en primero, o sea, si estos estudios experimentales, ya el que esté ahora actualmente en primero, vaya a segundo, acabe tercero y acabe cuarto, el repetidor de primero, ¿dónde va? Se queda colgado completamente. No se sabe todavía qué va a pasar. Hay muchísimas personas y muchísimos asuntos en el limbo. ¿Por qué quieren quitarlo, entonces? Dicho mal y pronto... Como se diga... Dicho mal y pronto, no. Todo lo que tenga relación con el arte, la creatividad, o que una persona pueda tener una identidad o pueda tener iniciativa propia, los quieren quitar un poco del medio. Bueno, aquí también hay una cuestión un poco peleaguda. Me imagino que económica, ¿no? Porque todo en este mundo y en esta vida deriva en lo económico, ¿no? Me imagino que todo esto será para ahorrar algo, ¿no? Porque si no se ahorra... Bueno, ahorrar no ahorras nada, ahorrar mismo. Porque es que a nosotros los estudios los activaron sin presupuesto ninguno. La escuela no ha recibido ningún tipo, ni en primero ni en segundo año, vamos. Un dato que sí que es oficial es que esto es a nivel autonómico, vamos a recordarlo, y el director de la Escuela de Arte de Sevilla ha dimitido. Porque en todas las provincias se está viviendo esta situación, excepto en Cádiz y en Almería, y ha decidido demitir. Ha presentado su dimisión, vamos. Y... Pero, ¿a modo de protesta o...? Sí, a modo de protesta, y por supuesto, esto puede ser... no han sido conscientes del efecto mariposa que van a crear. Porque falla una cosa, falla otra, ya se está viendo que los directores están dimitiendo, se está viendo la gente movilizándose en la calle. Bueno, para que lo entendamos mejor, en caso de que se carguen de un plumazo vuestra asignatura, vuestra carrera, claro, el que quiera estudiar aquí diseño se tendrá que ir a Almería o Cádiz. Es que todavía incluso eso no está claro. Claro, ahí hablamos de pasta, decía, eso quien lo va a pagar es el que quiera estudiar. Bueno, luego también está la opción privada, que es donde cae ahora la sombra de la duda sobre la Junta de Andalucía. Porque, a ver... Que puedes estudiar por lo privado, claro. Puedes estudiar por lo privado. De hecho, por lo privado hay muchísimas más plazas que en lo público. Porque la Junta ha autorizado a centros privados, tanto en Sevilla como en Granada, para impartir esta titulación. Es mucho más rentable para ellos la opción de privada. Aparte de que aceptaron que la privada cogiera antes en Andalucía estos estudios que en la pública, cosa que veo un tanto absurda. Y les sale mucho más rentable tener escuelas privadas porque casi triplica el número de alumnos de la privada actualmente a la pública. Vamos, ahora mismo... ¿Y por qué? ¿Porque es una materia que no tiene tirón? Bueno, me consta que hay muchos diseñadores. Ahora mismo estamos en este mismo plató, estamos rodeados de diseño. O sea, y te vas a la calle, es diseño, un coche es diseño, la ropa que llevas es diseño. Pero digo de estudiantes que quieran estudiar. Sí, por supuesto, la demanda es súper elevada. La demanda es elevada. O sea, pueden... Aquí en Córdoba, no recuerdo exactamente el número, pero creo que hubo en torno a unas 100 personas que se presentaron para acceder. Y aparte de eso, bueno, ya había personas que podían acceder directamente por obtención de otros títulos o por X. Así que hay una demanda elevada y ya no solo en Córdoba, sino en toda Andalucía. Estamos viendo un montón de diseños simpáticos, ¿eh? Sí. Los habéis hecho vosotros, me imagino, ¿no? Sí, entre toda la comunidad. Hemos montado una plataforma en la que está unido todos. Profesores, alumnos, profesores nos están apoyando, tampoco pueden hacer mucho, la verdad. Pero los alumnos están montando una serie de plataformas que nos sirven un poco, pues, para comunicar a las personas qué está pasando realmente. Y para ello nos servimos, pues, de performance, de concentraciones pacíficas y de diseño gráfico. Bueno, como yo decía, estáis muy cabreados. Bastante. Porque eso tiene mal fin. Es que el problema también es que la decisión de elegir Almería y Cádiz no se ha argumentado, no se ha dado ningún tipo de argumento con respecto a eso. Se hizo las baremaciones. La Junta se ha comprometido, la Consejería de Educación, a que pasará el resultado del baremo propio a cada escuela, no el de otras escuelas. Pero, claro, eso ha quedado ahí. Todavía estamos dentro del plazo de alegaciones. Y, claro, ¿cómo puede hacer una alegación una escuela de arte cuando no sabe por qué ha sido excluida? Porque no se ha fundamentado. ¿Argumentos? Bueno, ¿no os dan argumentos? No, no han dado... Vamos, se recibió una notificación en el centro y no figuraba ningún tipo de argumentación. La poca argumentación está saliendo un poco al paso. Está saliendo a diario, no es algo oficial ni... ¿Qué vais a hacer? ¿Qué estáis haciendo? ¿Habéis hablado con la delegada de la Junta en Córdoba? ¿Habéis hablado directamente con la Junta? Pues todavía no se ha personado nadie, ningún representante de la Junta en el centro. En 10 centros de toda Andalucía no se ha personado nadie a ver si va bien la cosa, si va mal, si el alumno responde, si hay demanda, si el centro cumple con las obligaciones. Nadie se ha personado para ver que esto funciona, esto puede quedarse aquí. Nadie. ¿Alguien habrá hecho la modificación o habrá...? O sea, ¿se ha hecho desde un despacho? Se ha hecho desde un despacho, básicamente. Nosotros en los dos años que llevamos de estudios superiores, hemos solicitado, hemos pedido, hemos preguntado si existía la posibilidad de que alguna persona, con posibilidad de informarnos desde la Junta fuera al centro, a explicarnos un poco, pues bueno, cuestiones como cuál iba a ser nuestro futuro si los estudios se quitaban, que bueno, hemos tenido una contestación, pero ha sido televisiva, digamos, y nosotros simplemente lo que queríamos pues era sentir que la Junta de Andalucía está apoyando a una comunidad educativa, tanto profesores como dirección del centro, como el alumnado, que hemos hecho un gran esfuerzo para que estos estudios sigan adelante, porque es que no estamos hablando tampoco, estamos hablando de una cuestión de educación, pero es que también estamos hablando de una disciplina con el diseño gráfico, que es que hoy día es muy necesaria. Sí, está en todos sitios el diseño, y además va seguido de la informática, van de la mano, diría yo. Y vamos, hay muchas disciplinas dentro del diseño gráfico, pero evidentemente si nosotros queremos una Andalucía que se proyecte en el futuro, tenemos que apoyar este tipo de estudios. Una Andalucía avanzada, tecnológicamente hablando. ¿Me consta entonces que no ha habido diálogo? No, ha sido básicamente, vamos, después de nuestra concentración del lunes, recibimos una contestación, ya digo, televisiva. ¿Y quién contestó televisivamente? Eh, contestó la, creo que era delegada de la Consejería de Educación, aquí en Córdoba. Sí, y bueno, vamos, y luego después la reunión que tuvieron las directivas de los distintos centros en Sevilla. Pero claro, en esa reunión verdaderamente las causas concretas de esta, lo que digamos fundamenta las causas de esta elección que ha hecho la Junta, no, vamos, no han aparecido por ningún sitio. A todo esto se le suma un poco el poco margen de maniobra y de alegación que nos han dejado. No sé si es que ha estado especialmente calculado, pero ha pillado un fin de semana por medio, ha pillado un puente, y había unos diez desplazos de alegaciones y de posibilidades acciones por parte de una supuesta creación de una plataforma para alegar. No ha habido un margen de movimiento muy pequeño, estamos hablando que llevamos actuando desde el jueves, viernes. Y eso ha conllevado pues un caos enorme, tanto para la organización de los alumnos como para los profesores, asimilar el notición y la movilización y reunión que hemos hecho en Sevilla, la hicimos el martes. El lunes fue la concentración y el martes fue la concentración. Tuvimos que reunirnos los delegados de las distintas escuelas de arte de Cádiz en Sevilla, la Escuela de Arte de Sevilla, un día antes de la reunión de todos los directores de las escuelas de arte con delegación de educación, o sea, con la Consejería de Educación. O sea, ha sido todo un poco caótico, pero aún así con lo que hemos tenido nos hemos movilizado. Pues vaya lío, si estábamos pocos se parió la abuela. Madre mía. Bueno, pues otra noticia que ocupará titulares, esperemos. Ya la está ocupando, de hecho. Y bueno, lo siguiente que vais a hacer, os vais a volver a movilizar. Estamos esperando un poco a que den un paso en la Junta más, pero nosotros ya seguimos organizando y seguimos luchando por lo nuestro. Muy bien, Abel. Jairo, ¿queréis decir algo más? Pues vamos, yo simplemente diría que esperemos que la Junta de Andalucía se conciencie acerca de la importancia de los estudios de diseño, ya no solo de nuestra especialidad de diseño gráfico. Y bueno, que intenten hacer una elección que sea justa y que beneficie a todos los andaluces. Y creemos que la que han tomado ahora mismo, como provisional, no nos beneficie absolutamente nada. No, solo eso. Muy bien, Jairo. Bueno, pues lo mismo que esto es para todos, no es para unos privilegiados, nada más. Y deberían de tener en cuenta el pueblo una vez más, que es lo que siempre se pide. Y no sentarse en un despacho y mirar por lo suyo y correr por su casa. Muy bien, pues dejamos el tema ahí. Y os deseo la mayor suerte del mundo y que llegue a buen puerto, que está la cosa difícil, pero bueno, intentar lo vais a intentar. Claro, lo vamos a intentar. Bueno, pues así está la situación respecto a este tema que hemos abordado en el día de hoy. Vamos a despedirlos, hacemos otro alto en el camino y regresamos enseguida. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!